Hola chicos, el día de hoy voy a hacer otro video Y vean, tiene un pin de un Pokémon legendario ¡Vamos a abrirlo! Pues bueno, este pack viene con dos sobres Pensé que solo hubiera uno Y el pin Vamos a abrir primero el de Rayquaza Vean que esté totalmente cerrado Y... no, no está abierto Bueno, vamos a ver qué cartas nos salieron Primero vamos a quitar el QR Pues bueno, me salió un Nentai Y es legendario Vamos con el segundo A ver, primero vamos a ver este A ver qué hay Pues bueno, salieron estos dos sobres Y para mí el Nentai es mucho más Pues bueno, voy a poner este pin en algún lado Puede que en mi mochila Bueno, bye